Hoy vamos a trabajar cómo poder manipular los brazos de los niños y así podemos asegurarnos de que esté totalmente relajado para lograr una muy buena producción de azonía. Entonces vamos a empezar primero con el brazo, en donde yo voy a mantener mi brazo también detrás del de ella, debajo. De esa manera yo lo puedo manipular para arriba, para abajo y saber que esté totalmente relajado. Por otro lado está la muñeca, en donde si yo suelto mi brazo de esta manera y pongo mi dedo detrás de la muñeca de ella, puedo asegurar que no hay ninguna tensión. Podemos hacer distintos movimientos para comprobarlo, siempre sintiendo que su peso cae sobre mi dedo. Ya después de esto tenemos los nudillos, los niños tienden a colapsar los nudillos de esta manera. Entonces estamos asegurándonos de que su posición siempre sea natural, para que ellos entiendan eso. Abrimos la mano y muy suavemente intentamos como empujar hacia adentro sus nudillos de tal forma que quedan en una posición completamente redonda y relajada. Vamos a intentar hacer eso otra vez. Abre tu mano y ¡pup! Una vez más, ábrela y ¡pup! Y queda adelante. Ahora, para en cuanto a la producción de sonido, muchas veces los niños tienen problemas doblando sus puntas al tocar. Para eso lo que hacemos es, con mi dedo gordo, mi dedo número uno, lo ponemos detrás para tenerle un poquito más de apoyo. Y con mis dos dedos lo vamos a tener hacia adelante, de tal forma que tenga un apoyo para tocar. Relaja. Y sentimos cualquier tipo de tensión en su mano. Bueno, entonces empezamos. Y levantamos su muñeca. Relaja, no hagas ninguna fuerza. Y soltamos. Relaja. Y una vez más. Asegurándonos de que su nudillo esté completamente relajado y no se colapse. Eso es, relaja. Por último, si queremos lograr que tenga un poco más peso al tocar, pongo mi mano sobre la de ella, mantengo su posición de apoyo en el dedo, y toco sobre ella también para añadirle un poquito más de peso. Siempre asegurándonos de que esté totalmente relajada. Levantas. Y nuevamente. Y nuevamente. Y nuevamente. Y nuevamente. Gracias.